Hola Erika, te corto, te corto porque estoy en CBI, sí, no, no se va ahí, CBI, dale, chau. Ay, la Erika siempre me llama en estos momentos. Marcelo, buen día, viniste acompañado. ¿Por qué lo que le habla a ese que está atrás? Háblame a mí. Ah, no, mentira, habla... Bueno, vinimos con el polaco a hacer difusión de las actividades que tenemos en la cabaña de los muñecos. Habla bien, eh. Y este domingo a las 5 de la tarde en el patio sí está lindo. Y adentro es un grupo de México, un compañero que está paseando acá por... Paseando, no, viniendo a mostrar su arte acá a la Argentina. Y bueno, aprovechamos que va a estar cerca, va a estar en el Festival Tatá Pirirí en el Dorado. Así que, este... lo trajimos. Claro, claro que sí, aprovechar porque ya estamos en este tiempo de invierno, ¿no es cierto? Y la gente tiene una opción para salir, estar en un lugar cálido, por así decirlo, y con mucha cultura. Eso, le vamos a dar calidez nosotros porque está fresquito, pero no, no. Yo creo que va a estar lindo para el domingo a las 5 de la tarde, tempranito. Así que se acerquen a la cabaña y después a la noche se llama... o sea, el espectáculo ese de México se llama La Piedra y el Camino. Trata sobre el buen tratamiento de nuestras mascotas, de los animales. Así que es un tema muy interesante para aquellos que tienen mascotas y que pelean por el buen trato de los animales. ¿Y cómo es la entrada, Marcelo? La entrada es a la gorra, es un sistema... Eso, nosotros pusimos la gorra para que todos los que quieran venir a la cabaña de los muñecos puedan entrar, che. Y el que no puede poner algo en la gorra, no importa, la próxima puede. Ahora, para estar invitando a todo el mundo, ¿no? Lleven su jaguareté. ¡Eh, eh, eh, eh!